Hoy estaba leyendo el diario Tiempo Argentino, y ustedes se acuerdan que cuando se hizo este programa, que se hizo en conjunto con la Federación Agraria Argentina, recibimos críticas de muchos sectores, y ellos recibieron críticas también, los dirigentes de la Federación Agraria, que no se iba a cumplir, que era mentira, bueno, no solamente se está cumpliendo, sino que hoy cuando abro las páginas de Tiempo Argentino, encuentro a dos beneficiarios muy importantes, muy especiales más que importantes, entre los beneficiarios, Buzzi y el doctor Mariano Grondona, entre los beneficiarios de los subsidios, no, 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 si tenés derecho tenés, te llames Grondona, te llames Grondona, esto no es para nada, simplemente digo, paradoja para dos opositores a las políticas oficiales, titula el diario, y dice Buzzi y Grondona entre los beneficiarios y los subsidios del agro, sí, cobraron, y está muy bien que cobren, no me extrañaba en el caso de Buzzi, porque sé que es un pequeño productor, lo que sí me extraña es que haya criticado tan duramente el programa cuando lo lanzamos y luego lo cobre, tiene derecho a cobrarlo, no estoy criticando para nada, simplemente poniendo blanco sobre negro lo que dicen y lo que hacen, y fundamentalmente lo que decimos y lo que hacemos nosotros, lo que decimos, lo hacemos. Lo que sí me sorprendió fue la aparición del doctor Mariano Grondona porque no lo suponía chacarero, lo suponía más con la sociedad rural o con la CRA, no como pequeño, pero a lo mejor es un pequeño productor el hombre, bueno, tiene derecho también a cobrar, tiene derecho también a cobrar, tiene derecho, cobró, cobró, no me quiero, no me quiero equivocar, 21 mil, cobró más que Buzzi, Buzzi cobró 12 mil pesos y el doctor Grondona cobró 21 mil 615 pesos en concepto de devolución de retenciones. Yo digo, y después hablan, porque, a ver, está todo bien y tenés todo el derecho al mundo a ser opositor y a criticar porque eso es lo lindo de la democracia, pero me parece que bueno, pero tendría, es pequeño, no renuncia, nosotros renunciamos a los subsidios, a la electricidad. Ah, es cierto, es cierto, acá me apunta, me apunta el ministro que todos los funcionarios renunciamos a los subsidios, al gas, a la electricidad, bueno, pero yo, se puede renunciar. Y mira, si no, preguntarle ahorita si no se puede renunciar. Bien.